Bienvenidos a las Islas Galápagos. A casi mil kilómetros de la costa del Ecuador se encuentran las Islas Galápagos, un paraíso virgen que te espera con los brazos abiertos para ser descubierto. Aquí el ecosistema está altamente protegido para que los turistas puedan disfrutar de las bellezas naturales. En estas islas encontrarás gran variedad de especies de animales, aves y plantas, y de las cuales muchas de ellas solo las encontrarás aquí. Hoy te nombraremos las 5 mejores islas de las Galápagos. 1. Isla Isabela Es la isla principal de las Galápagos. En ella podrás hacer diferentes deportes acuáticos. El que más recomendamos es el snorkel, ya que podrás ver cangrejos, rayas, esponjas, corales y otras criaturas marinas comunes en esta isla. Además, tendrás la gran oportunidad de acercarte a los leones marinos, tortugas, delfines y a los famosos pingüinos de las Galápagos. También encontrarás un centro de cría de tortugas especializado en la conservación de tortugas gigantes de las Islas Galápagos. ¡Gracias! 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 2. Isla Santa Cruz Es el referente principal para los turistas, ya que es la isla que contiene más conexiones con las otras, como Isla Baltra, Isla Seymour Norte, Isla Santa Fe, Isla Isabela e Isla Rávida. Si quieres conocer el máximo de islas posibles, te recomendamos que empieces por aquí. Si te gustan estas playas, esta es la isla indicada y debes ir a Bahía Tortuga. Aquí descubrirás una franja de costa con agua cristalina, arena blanca y una densa vegetación que te dejará maravillado. También podrás admirar a las iguanas tomando sol en la playa. Y en la playa El Garrapatero podrás disfrutar de un baño rodeado de flamencos, rosados e iguanas. Si prefieres un viaje más enriquecedor, te recomiendo ir al Centro de Investigación Charles Darwin, que te hará una introducción a todas las especies presentes en las Galápagos. ¡Gracias! 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 3. Isla Bartolomé Es una isla que vale la pena visitar si eres excursionista nato, ya que aquí podrás admirar la caldera de un volcán extinguido que hizo emerger la isla. Según los biólogos, esta isla es la más reciente de todo el archipiélago y no cuenta con más de un millón y medio de años. Es realmente excelente para hacer buceo, ya que nadarás entre especies realmente únicas e increíbles. ¡Gracias! 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 4. Isla Seymour Norte Si eres un fanático de las aves, esta es tu isla. Aquí podrás observar una gran variedad de aves como el alcatraz patiazul, las gaviotas, la gran fragata y la fragata real. 5. Isla Plaza Sur Es una de las islas más pequeñas de las Galápagos, pero de igual forma vale la pena visitarla por su diversidad en plantas y animales. Aquí podrás observar la proliferación de iguanas terrestres y marinas. También disfrutarás de las hermosas plantas que la decoran. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llega nuestro recorrido por las Islas Galápagos. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y regálame un like. ¡Hasta un próximo video!